Hola, bienvenidos todos a mi canal en este hermoso y espectacular día. Hoy voy a hablarles sobre este perfume que es vegano, un perfume 100% vegano. Está hecho con productos veganos, que no tiene tóxicos, no prueban en animales. Esta compañía no prueban en animales. Este perfume se llama Pacifica Indian Coconut Nestar y es exclusivamente para mujeres. Este perfume se lanzó en el año 2010. Es una fragancia que contiene vetibel, vainilla y coco. Es lo único, notas que dice que tiene. El alcohol que utiliza es un alcohol de grano para elaborar este perfume. Esta es la caja, las cajas de los productos de Pacifica son siempre espectaculares. Miren que belleza. Me gusta el tono que le dan, ese tono doradito tan bello. Toda la caja es bien decoradita, bien delicada, bien hecha. Miren que linda. Todas tienen el mismo mensaje aquí. Lo voy a dejar en la pantalla a ver si lo puede la cámara coger. Miren que belleza. Bien colorida la caja. Todas tienen el mismo formato igual que las otras. En mi canal está la reseña del perfume de los dos perfumes. De ellos tienen más perfume, pero estos son los más que me gustan a mí. Este es el Indian Coconut Nestar. Miren aquí la botellita como es. Todas son, todas tienen, todas las botellitas de las Pacifica tienen este mismo formato. Pero ellos no solo venden perfume, también venden productos de belleza para el rostro, para el cabello. También venden maquillaje, así que venden varias cosas. No solo se quedan en una sola cosa, sino que tienen más. Como dije, este producto tiene coco, tiene betivert y tiene otra nota más que es la vainilla. Esas son las únicas notas que declaran acá en la página donde lo describen. Porque siempre hay una página que describe las notas de este perfume. Obvio, este se siente el coco. Coco avainillado. Este perfume se siente el coco. Coco avainillado. Ay, que riquiura. Coco y vainilla. Este perfume es coco y vainilla. Exquisito ahora para el verano. Para la primavera. Estos perfumes pues son buenos porque no, si eres una persona sensitiva que te causa alergia a los perfumes, pues puedes tratar con estos perfumes espectaculares. Los pueden usar las niñas fácilmente porque es un perfume que yo digo que no tiene productos dañinos y que te pueden causar alergios. Pero siempre pruébalos. Si te interesa saber más sobre este o quieres adquirir el producto, puedes pedirme la... Si te paso el link de la página, también se puede conseguir en una tienda acá en los Estados Unidos. Este perfume huele rico como dije. Vainilla a coco. Huele rico. Sabroso. Es como si uno estuviera comiendo coco. Bien tropical. Bien tropical. Bien veraniego. Se puede decir que este perfume. Ellos hacen también la crema. En conjunto con el perfume. Tienen la cremita que yo la tengo por ahí escondida en algún sitio. Yo hice un inbox en el canal. Ahí puedes ver de todos los productos que yo compré de esta compañía de Pacifica. También tengo otros reviews de otros productos. Porque también ellos hacen esmalte para las uñas. Y entonces puedes pasar por ahí si deseas verlos. Y saber más de estos productos. Yo los recomiendo porque son naturales y son buenos. Son buenos porque son naturales y no causan alergia. Ay, huele rico, 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 rico. Eso para mí el perfume, pues ningún perfume dura mucho que digamos. Puede ser que en ti dure más. Es obvio porque cada persona es diferente. Pero miren que belleza de botellas. Todas son el mismo formato. Y todas las botellitas de perfume son así. También tienen otras que son en Rolong. Tenía una por ahí. Déjame ver si la encuentro para mostrársela. Más adelante. Pero también este viene así y viene en Rolong o spray. Que ahora no me acuerdo. Tienen el pequeño que también es formato de viaje. Es como un Rolong. No me gusta mucho porque son un Rolong. Yo prefiero los que son un spray. Por eso es que preferí comprarlos así. Creo que este está como en 30 dólares. No me acuerdo. Pero recuerden que son productos veganos. Así que será hasta el próximo video. Y voy a dejar los links de los otros reviews de los productos de este. Para que se te haga más fácil localizarlos y los puedas ver. Así que será hasta el próximo video. Bye bye. Bye bye.